El 2015 será especial para Irving Alamilla Gatica, pues concluirá su elegibilidad en la Liga Mayor como capitán de Pumas CU. Y desea hacerlo como tricampeón nacional, un hecho que solo dos equipos de la Universidad Nacional han logrado. Cóndores de la temporada 84 a la 86 y Pumas en las campañas 42, 43 y 44. Es un año donde termino un ciclo que ha durado toda mi vida, desde que tengo seis años. Y qué mejor que terminarlo con un tricampeonato y siendo capitán. Es una gran responsabilidad y un honor para mí. El actual capitán terminó la etapa 2014 con 35 acarreos para 162 yardas y cinco touchdowns durante el periodo regular. La temporada 2015 de Liga Mayor arranca en septiembre, por lo que se trabaja para cumplir los objetivos trazados desde que el conjunto levantó el centro el año pasado. Unión entre todo el equipo, ese es mi objetivo principal este año, que esté el equipo más unido y enfocado. A veces cuando ganas, en este caso el campeonato, es muy fácil perder el foco. Siempre he dicho que es más fácil llegar que mantenerse. Entonces, es un gran reto estar metido en esta temporada, obviamente ya con los dos triunfos de los años pasados. Pero estoy seguro que el equipo lo va a hacer. La verdad es que el equipo lo va a hacer muy fuerte, muy comprometido y ya con la mira puesta en el campeonato. Sin duda, por su condición de bicampeón, Pumas EU es el equipo a vencer y todos los reflectores se enfocarán en ellos. Situación de la que Irving está consciente y asume el reto sin temor. Creo que sí, es cierto lo que dices, cuando estás arriba todo el mundo quiere verte caer, todo el mundo busca cómo ganarte y recibes el mejor partido de todos los que juegan contra ti. Pero yo pienso, soporta esa presión pensando en que ahorita no somos campeones. Este año 2015 no somos campeones y tenemos que ganar de igual manera. Entonces, bueno, eso libera un poco de presión. No estás defendiendo ahorita un campeonato, te lo tienes que ganar. Creo que eso libera un poco de presión y ayuda a motivarte también para conseguirlo. Por lo que toma con seriedad su rol y trata de que todos sus compañeros asuman el compromiso que el equipo tiene con su universidad. Nos estamos preparando muy fuerte. La verdad es que estamos en trabajo de gimnasio y de campo. Creo que yo veo al equipo más fuerte que el año pasado y más comprometido, más intenso en ese aspecto. Creo que todo el mundo superó sus marcas del año pasado y nos estamos preparando mentalmente en ganar todos los juegos. En el deporte se gana o se pierde y a Puma Seú le ha tocado estar del lado del vencedor. Entonces creo que ahorita lo hemos hecho bien y no debemos cambiar la forma. Conocemos la fórmula para ganar. Creo que si la mejoramos y si seguimos en eso, pues seguiremos ganando. Obviamente la derrota siempre está latente. No necesitamos pensar en eso, pero estamos preparados por su ciudad. Sabemos cuál es el camino para llegar ahí, porque lo hemos hecho antes. Falta poco para que comience el principio del fin de la carrera deportiva de la Generación 2015 de Puma Seú. E. Irving, abogado de profesión, buscará que esta concluya como la ha soñado desde que vistió por primera vez el uniforme Puma. Los Pumas fueron impulsores en este deporte en México. Creo que a mí lo que más me llama es ser parte de esa historia, ser parte del equipo que fue y ser parte del nuevo equipo de Pumas que puede dejar una nueva huella en la historia. Eso me motiva muchísimo. Estar en los libros de historia, no sé, tal vez en este caso con un tricampeonato, estar el año pasado con un bicampeonato, pues agradecido con todo y agradecido con la universidad por todo lo que me ha dado a lo largo de toda mi vida, mi formación como persona. Creo que todo lo que soy y lo que seré es gracias a este deporte y gracias a la universidad. ¡Gracias!